Y los que vinieron a escuchar el sonido famoso ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Te habla tu servidor Gustavo Ángel, guitarrista y cantante de Los Temerarios Y muchos saludos para ti, por este... tu sonido famoso, por este décimo aniversario Muchas gracias por tener ahí la música de Los Temerarios El ascenso es cada vez más alto Y sus alas más poderosas Para surcar los huevos aires de nuestra música El Cintel eleva tus emociones con sus éxitos Siente el vuelo Famoso Acompañado de ti en esta trayectoria Conquistando con el tiempo Horizontes llenos de grandes logros Impulsados por su director y locutor Jaime Guzmán Velasco El DJ Chingón ¡Besando! ¡Besando! ¿Cómo estás? ¿Qué gustas? ¿Qué gustas? ¿Qué gustas? Poco a poco yo Te he cuidadado Alguien como tú Me encanta Y como yo no te he ido Ahora te voy a besar Besas El rey del carisma Besas Besas Bienvenidos al 10 aniversario Sólido Famoso ¿A quién le hace falta la playera del famoso? La mano arriba La mano arriba Baila, baila, goza, goza De este lado A ver los del bepi Los del bepi Los de allá atrás Baila, baila, goza Hasta allá atrás Sólido Ahí va Hasta allá atrás Sólido 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 Y todos los Niños malos Niños malos Y todos los Cholo, 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 cholo Sólido Sólido Carlos Fernández Júndios con style Que sabe la rueda Así Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Escucha lo famoso Baila, baila, goza, goza Tony Martínez La cámara Chambera Suáltalo Así Así Gugunaga Como la bola Barbie Toma la banda de pescalapa Mis vecinos Sáquense las chelas vecino Escúchale Que salga la rueda Y no vean los Cholo, 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 cholo Cholo de bros 1-5-2 Esa noche Cholo de damasigo Aclarando osorio Juegan a 1-6-7 hasta morir famoso Contigo Suéltalo Que va en el Brooklyn Brooklyn Barrio Baila, baila, goza, goza Y todos los Niños malos, malos Niños malos, malos Mietiches malos ese Atención a Puebla Para la bola, para el rayo, para el pecho Cruz, Vicky, Perro Como la quinta venida, famoso Esa noche Y la monkey Un marco famoso Puro famoso A la verga Con A ver si no me desmayo Hola guapo Hija de la chica Sontalo Para el ente más cachondo Juanito Lai Hola guapo Mi compadre Mi compadre Mi compadre Así Apaguea las luces De que me baila llegó el famoso Alejandro Dorado Zambrano Y Mejado De sonidos famosos La novela Dorado Zambrano Me duele a quien le duele Pa' trae dos más A San Blanco y Nueva York Que baile mi compadre La pati, la pati, la pati, la pati, la pati Ahora Sontalo Para la gran familia mexicana Los chanos de bro Unos seis cero Son Unos seis cero Unos cinco dos famosos Maldito Pachuco Niños malos, 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 malos Soldados de cuarenta y dos Esa noche desde Astoria Fan, 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 fan Ya presente con famosos Las tres de Astoria Bumbia Y en mil Ya llegó la gran familia OTC Esa noche para el maldito Pachuco presente Los chanos de bro con el famoso Dicen Fan, 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 fan Y donde están los mexicanos A quien le hace falta la gorra La mano arriba La mano arriba Baila, baila, goza, goza Junto famoso Hasta allá atrás Llévate seis Yo te digo cuando lo se vienes papi Escúchalo Fan, 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 fan Suéltalo Suéltalo famoso Fan, 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 fan No presumimos Y mucho menos mamones Hoy llegaron a 7-1-8 En grandes niños malotes Para el jefe, el maldito perro Para el cholo Barra el flaco y el chapo Siempre contigo De la copia Suéltalo 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 famoso Suéltalo Donalo Cholo, 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 cholo Cholos Desaba la rueda Desaz... ¡Dos! Así Ya llegó El más más conocido Producción es El imperio del grado Graba de pinche kilo Pachiche que buena fecha Baila a ese estilo con papá Papá, 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 sí León saludo Para los magníficos de la copia El magnífico mayor El magnífico mayor Los, ro, locas hoy Para el gueto TV, Brayes TV ¡Oye, po! ¡No! ¿Oye, po! Suena lo famoso El saludo para el niño del mercadito Báilele mi niño Es el niño del mercadito Hola Hola Dice Ahora si vas a bajar de peso famoso De carro venimos ahora en que chingamos vamos Pues no nos importa Porque niños malos así lo llamamos Y al pinche famoso lo apoyamos Que baila el rockero El palazón de Chinaca Angelito Adalos Niño malos Terry loco Todos los antípicos de la cumbia Dice Suéltalo Escúchalo Suéltalo Suéltalo Para el güero Para el chiva Juanito Casillas Para Colomas Para Chorro Para Inquieta Para Borrego Y el chico Y el chico Y los chico del Bronx, papá. Y va de nuevo mi tono. Mexicano bandido.